Estamos aquí, estamos aquí los compañeros en solidaridad, porque la solidaridad es el arma más fuerte que tenemos los trabajadores. Contra la caixa de Cataluña, esta emblemática caixa que nos ha vendido la moto y resulta que diariamente esta y otras más, esta misma fauna, están echando a la gente a la puñecer a la calle como perros. Y nosotros esto, desde el punto de vista nuestro, no vamos a consentir. ¡Que la verdad no es! ¡Que la verdad no es! Que no hay para leche, que no hay para carne, que no hay para nada. Y sin embargo la gente que está trabajando y se ha quedado sin ese trabajo, la echan a la calle porque no puede pagar su casa y tampoco puede dar de comer a sus hijos. Mujeres, venid con el carrito, no os quedéis ahí paradas. Sois la parte más importante de la sociedad. Preparados para el día 8 de marzo, el día 8 de marzo, Día de la Mujer, nosotros sabemos lo que cuenta y el hambre que se pasa en casa. Acercaros los dos maños, venid con el carro, testimonios, la necesidad de los trabajadores. Venidos. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. ¡Juntos lucharemos y venceremos! Las emociones están a flor de piel, es normal porque se vive mucha tensión, pero hoy podemos estar satisfechos, se han cumplido los objetivos que no se habíamos marcado. Básicamente era sacar una reunión con los capos de Cataluña Caixa, con el señor Fidel. La reunión se hará el próximo martes, no el que viene, al mediodía. Estamos pendientes más que nada de que llamen y confirmen el sitio, que sabemos más o menos ya dónde va a ser por reuniones anteriores. Y nada, que veníamos hoy con dos casos, que se han cumplido los objetivos que era reunirnos con los jefatos de Cataluña Caixa para mirar de desbloquear la situación de ambos casos. ¡Y en tiempo récord! En tiempo récord también, hay que decirlo. ¡Nada día más rápido! Y que nada, lo mismo de siempre, que solo luchando es como se consiguen las cosas, solo organizándonos de manera colectiva es como conseguimos las cosas. Todavía no está solucionado, evidentemente esto solo es un primer paso. El siguiente objetivo es darle seguimiento a estos casos, seguir haciendo acciones, seguir haciendo acciones para que consigan en ambos casos solucionar sus temas. A los vecinos, llamo a los vecinos. Vecinos y vecinas, que quede bien claro, bajad y participad de la asamblea. Tenemos que informar que de cara a la semana que viene, la semana que viene no, la otra, tenemos previsto hacer una asamblea extraordinaria para no solo el tema de la vivienda, sino también el tema de las pensiones, de la subida del agua, la luz, el gas y el transporte público. Y el butano y todo lo que haga falta. Fijaos si hay motivos para participar, para bajar a la calle y participar en las asambleas y movilizarse. Fijaos si hay motivos. Colgaremos carteles la semana que viene por todo el barrio, para que todos los vecinos y vecinas bajen y participen, ¿vale? Que lo sepáis. Que solo luchando es como se consiguen las cosas, y solo asociándose de manera colectiva es como se logra todo. Que quede bien claro que justo somos más fuertes. Lucharemos y venceremos. Lucharemos y venceremos. Lucharemos y venceremos. Lucharemos y venceremos. Os quiero dar las gracias a todos por el apoyo que nos habéis prestado. Gracias a esto hemos conseguido la reunión por los campos. Un paso es alto. La próxima semana, no la otra, ver una reunión y entonces mirar de solventar la situación que estaba enquistada porque, bueno, nos hemos estado puteando durante más de un año de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que al final que no. Por lo tanto, os puedo agradecer el apoyo que nos habéis prestado y que dentro de nuestras posibilidades contéis con nosotros para lo que sea. Muchas gracias. Luchar, crear, poder popular. Luchar, crear, poder popular. Luchar, crear, poder popular. Que no del PP, ¿eh? Luchar, crear, poder popular. A ver, gracias. Muchas gracias a todos. Yo solo quiero decir, no puedo hablar, que sola no he podido, pero con todos vosotros sí que estoy pudiendo y voy a poder. Gracias. Si se puede, 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 si se puede. Que tenga una alegría en el cuerpo y que vamos, que reboso. Y que estoy muy contenta por estar con vosotros. Y intentar pertenecer al grupo del barrio de Salmán. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Primero que nada, muchísimas gracias a todos, infinitas gracias a todos. Es emocionante estar adentro negociando algo muy duro y escucharlos a ustedes aquí afuera. Es para, la compañera sea emocionada, pero es por eso. Porque la fuerza que ustedes dan, toda esa energía que uno necesita para pelear algo y que nos salga bien con la energía que ustedes nos dan, es algo maravilloso. Es indescriptible. Yo cuando estaba de este lado decía, ¿cómo se sentirán los que están ahí adentro? Pues les digo que es una emoción. Nos dan coraje, nos dan fuerza, nos hacen sentir que todo es posible con la unidad y con la voluntad férrea de la lucha popular. Muchas gracias. ¡Unidad obrera contra el capitalismo! ¡Unidad obrera contra el capitalismo!